Hija de Jenny Rivera se siente intimidada por su tío Juan Rivera. La hija más pequeña de Jenny Rivera, Jenica López, preocupó a sus seguidores en redes sociales debido a que subió un mensaje de su tío Juan Rivera en caso de que algo le llegara a ocurrir a ella y a sus hermanos, pues señaló también que la esposa de su tío, Brenda, los intimidaron anoche de este sábado. Para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche, escribió Jenica. Pero la figura de Juan no es la mejor por el momento, pues hace poco su propio hermano, Lupillo Rivera, arremetió en su contra tras asegurar que él ya no debía estar pidiendo más dinero, de lo que se estipuló sería un salario.